Pilar Unzain, el Icegui, nos guía hasta el osario del antiguo cementerio, donde han hallado los restos del gigante de Alzo. Un equipo de investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha buscado los huesos del gigante en el cementerio de Alzo. El ayuntamiento de la localidad quería localizar los restos óseos de Miguel Joaquín El Icegui, para poner fin a la leyenda y a los rumores que sobre estos restos también circulaban. Miguel Joaquín El Icegui Arteaga, el gigante de Alzo, murió en 1861. La película Andía nos mostró al hombre tras la leyenda. Supimos de sus 2 metros 42 centímetros de altura, de cómo su gigantismo le convirtió en una atracción de feria en toda Europa y de cómo sufrió. Sus huesos no dejaron nunca de crecer y padeció fuertes dolores. Murió con 43 años en Alzo, en casa. Con el hallazgo de sus huesos, el misterio sobre el destino de sus restos queda desvelado. Mañana conoceremos todos los detalles al respecto.